muy buenas a todos chicos bienvenidos a un vídeo nuevo al canal de youtube también estamos en directo en tweets así que si queréis dejar vuestro tweets prime y demás aquí pues lo tenéis en la descripción y para gente de tweets vamos a grabarlo para youtube para también que se entere la gente que no está actualmente han anunciado la nueva sesión han anunciado ya las unidades nuevas el tráiler todo de golpe o sea es que la última temporada también lo hicieron así de golpe y sin esperarlo pero bueno lo tenemos también han anunciado información sobre el cambio de servidores la transferencia de servidores cómo va a ser más o menos así que vamos a comentarlo también eso vale vamos primero con la noticia de la transferencia de servidores que es bastante resumido y rápido y rápidamente la transferencia de servidores los que quieran cambiarse de servidor vale tendrá que ser a ver aquí pone comenzará el registro para transferencias del servidor después del mantenimiento del 5 de septiembre o sea que esto es ya mañana básicamente esto voy a bajar los más bueno voy a cambiarlo yo de aquí espero que no moleste mucho la música vale lo dicho a partir del 5 de septiembre después del mantenimiento ya se podrá hacer el cambio de servidores recordar que neu3 por ejemplo es un servidor novato por así decirlo y que no creo que se pueda todavía a no sé que lo hayan cambiado de cuando lo dijeron debe de estar dos temporadas digamos sin estar ligado a los otros servidores y que puedan intercambiarse jugadores entre esos servidores lo he dejado muy y dicen también y termina el 18 de septiembre recordar que ya estuvimos viéndolo aquí en tweets y el 19 de septiembre es cuando a veces el 19 de septiembre cuando es el 19 de septiembre es cuando empieza la nueva temporada o sea que quedan dos semanas básicamente ámbito de transferencia dice por aquí los jugadores pueden transferirse entre los servidores cs o sea cristal sea el ep que es el elisium este y el si que no sé cuál era pero bueno supongo serán los tres servidores que tiene ahora mismo poros interactive el dna el de europa y otro más no recuerdo cuál era bueno lo podemos ver lo podemos ver por aquí vamos a ir aquí lo podemos ver desde selección de servidores y elisium peak ayagis down no es sería si cania si cania elisium peak y cristal sea vale estos tres servidores son los que van a poder intercambiarse vale mientras tanto pues en eeuu3 obviamente no va a poder coste de transferencia esto es importante porque esto primero era gratis vale así que veremos qué coste va a tener ahora no parece que va a cambiar pero dice aquí que la transferencia para cada servidor cuesta de forma variable o sea que no va a costar lo mismo cambiarse de e1 a e3 que cambiarse de n a e1 o de e2 a e1 cosas así no y dice que verifica los detalles en la interfaz de transferencia del servidor o sea que esto a partir de mañana a partir del 5 de septiembre lo tendremos en en la transferencia de servidor y veremos los precios que tiene cada uno esto no sé si es bueno o es malo supongo que los servidores que tienen menos población será más farato o a lo mejor es incluso gratis el poder llevar el personaje allí o si por ejemplo un servidor si está muy lleno será más caro el poder llevar tu personaje a ese servidor igual va por ahí los tiros no está la cámara está un poco vale en restricciones de transferencia no hay restricción en la creación de personajes los guard los pueden transferirse según sus propias necesidades los personajes que alcanzan el nivel 100 pueden transferirse cuotas de transferencia verificar las cuotas de transferencia específicas en la interfaz de transferencia del servidor esto de cuotas no sé muy bien a qué se refiere es que no creo que se tenga que pagar mensualmente no creo pero bueno no sé a qué se refiere con las cuotas de transferencia pero también a partir de mañana lo veremos en los servidores en la interfaz de transferencia del servidor cómo transferir inicia sesión con el personaje que deseas transferir pulsa escape y selecciona servicios de cuenta transferencia de personajes para acceder al menú de transferencia de personaje luego selecciona el servidor al que deseas transferir y confirma tu elección después de solicitar tu transferencia tu personaje será etiquetado con transferencia pendiente tu personaje será transferido tras el mantenimiento del 19 de septiembre que es cuando empieza la nueva temporada puedes cancelar tu solicitud de transferencia del servidor antes del 18 de septiembre sin embargo al cancelar una transferencia no podrás solicitar una nueva durante un periodo de 24 horas información importante después de enviar la solicitud de transferencia el personaje actual no se puede eliminar si la transferencia no tiene éxito el coste será reembolsado al personaje al solicitar la transferencia el personaje debe abandonar su casa legión y las casas libres una transferencia exitosa borrará la información de la lista de amigos y bloqueados del personaje al entrar en servidor de destino los jugadores tendrán que volver a seleccionar una región objetos y recursos que se pueden llevar durante la transferencia solo se pueden transportar objetos y recursos del inventario suministros, vagones y piras de recursos los objetos y recursos enumerados en los subastadores no se puede transportar durante la transferencia asegúrate de limpiar los objetos con anticipación para evitar pérdidas el correo y los objetos adjuntos se pueden transferir al nuevo servidor el equipo no reclamado en la interfaz en reforjar debe recuperarse con anticipación durante el proceso de transferencia estos datos se eliminan y no se podrán transferir para nombres duplicados después de la transferencia si hay un personaje con el mismo nombre que el tuyo en el servidor del destino deberás cambiar el nombre de tu personaje al iniciar sesión por primera vez información adicional si transmite restricciones para iniciar sesión en el servidor de destino el personaje no podrá iniciar sesión después de la transferencia por favor asegúrate de que se pueda acceder al servidor de destino con normalidad antes de iniciar la transferencia vale esto es un breve resumen de todo el tema de la transferencia de servidores por si queréis cambiar de servidor y demás que sepáis que bueno toda esta información vale vamos ahora con lo bueno o con lo importante que es el tema de la sesión nueva vale aquí tenemos la nueva imagen de presentación de bueno aquí con el con la frase únete a la revolución de guerra lion fire revolución de guerra se va a titular esta temporada y bueno por aquí como siempre el mantenimiento que va a ser de 7 a 11 del 5 de septiembre a ver esto es un mantenimiento el 5 de septiembre pero la es un evento que será la pretemporada imagino dice se acerca la temporada lion fire reserva ya el nuevo pase de batalla de temporada vale aquí te dicen que por cierto me ha parecido súper curioso porque estamos los creadores de contenido nos van a dar el pase de batalla y nos han dicho que no vamos a tener el pase de batalla hasta que empiece la temporada nueva o sea el 19 de septiembre que quiere decir esto que los eventos precision nos han dicho que si queremos participar en esos eventos que tenemos que tenemos que comprarlo por nuestra cuenta o sea me ha parecido un poco ruin eso sinceramente ya con my games y demás el pase de batalla siempre lo teníamos en la precision y no teníamos que esperar hasta el día de salida de la temporada pero no sé me ha parecido un poco ruin no sé no sé por qué harán esto no sé si lo que quieren es que los creadores de contenido no lo vayamos comprando pero sería un poco rastrero bueno seguimos tenemos aquí el tráiler ahora lo vamos a ver es un minuto 20 información también bueno vamos a ver el tráiler va vamos a verlo vamos a poner la pantalla completa qué es esto guau copyright huele a copyright pero vamos huele a copyright pero me van a cancelar el vídeo me van a cancelar la pantalla completa me van a cancelar el vídeo caballería con pistolas nos vamos a hacer un minuto 21 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡JJ! ¡Hostia! Buah, chaval Buah, chaval He identificado las tres unidades La de los arcabuceros van a tener pinchos ¿Cómo se llama la unidad esta? No recuerdo, dejadme en los comentarios O por aquí, por el chat de Twitch Pero van a tener las típicas picas Delante, mientras que estás con los arcabuces Pegando ahí tiros ¡Qué guapo! Luego tendremos una caballería Con pistola, que la estamos viendo ahí en el fondo Y esta unidad también O sea, van a ser rollo como Falcon Etive 100% O sea, perfectamente Va a poder ser una temporada De pólvora, ¿no? Con tres unidades que van a estar Con pólvora, pero a 100% La cabería con la pistolita Veremos a ver qué tal Puede ser seguramente una unidad de Tres estrellas Perfectamente Veremos a ver cuánto daño tiene y demás Puede estar interesante Vamos a volver a ver el trailer Porque hay mucho que comentar aquí A ver Esta es la indumentaria Obviamente del héroe Como está aquí apareciendo Con el caballo Estoy ahora mismo hablando Hostia, a ver Espérate Un momento que ahí aparecen muchas indumentarias Estoy hablando sin saber Porque yo creo que ya lo han anunciado Lo que sí que no entiendo esto Pero bueno Supongo que es como que Aquí tenemos todas las indumentarias Esta será la de unidad La de la derecha del todo ¿Es posible? Bueno, es la unidad, ¿no? Realmente Con los pinchos Esta supongo que será la de nivel 100 de la tía La de nivel 100 del tío Y esta será la de nivel 1 Estas dos Serán las de nivel 1 Tanto de la tía como del tío ¿Vale? Y habrá seguramente Una Habrá seguramente Un Un arma legendaria Una indumentaria legendaria Del mosquete Porque Ahí ¿Veis ese mosquete? Este mosquete Esta indumentaria no está Del mosquete O sea que igual se viene también Indumentaria legendaria Del mosquete Puede estar bastante guapa también Aquí está la caballería Uy, se ha parado esto What the fuck Perfecto Ah, pues nos quedamos sin ver el trailer ¿Cojones? Espérate, voy a poner la... Vale, ya funciona Aquí estamos viendo Cómo reciben cañonazos Y esto es lo interesante Que para parar caballerías y demás O infantería incluso Estos acabuceros pueden estar bastante guapos Estos pueden ser la unidad de Tier 4 perfectamente Y los cañones obviamente serán la Tier 5 Vamos, ahora lo vamos a ver porque Como ahora publican todo a la vez No hay sorpresas Molaba Molaba que publicaran el trailer un día Y al día siguiente Pues ya que empezaran a publicar A lo mejor unidad a unidad ¿No? Cada día Porque así van como... Podemos aquí Un poco hablar de... O tirarnos un triple De qué unidades van a ser O inventarias Etcétera Pero ahora mismo Como lo publican todo Pues ahora lo veremos Ya están los cañones Miremos a ver cómo funcionan La distancia que tienen El daño Madre mía Va a ser una locura El 19 de septiembre Ahí lo tenemos Vale Vamos a ver Vamos a comentar Lo que tenemos aquí más Más información Información El nuevo pase de batalla De temporada Estará disponible Después del mantenimiento Del 5 de septiembre Puedes presionar la C Para comprar el paquete De reserva de temporada El paquete de reserva Incluye recompensas adicionales Como tratados Y experiencia de pase de batalla Y también Puedes desbloquear eventos Pase de victoria Y la nueva unidad De tres estrellas De la temporada Pistoleros Reitar Por adelantado ¿Veis? Aquí está Vamos Tiene pinta Que por cierto Esto también ¿Será la espada larga? La... Es que aquí hay tela La indumentaria del mosquete Y la indumentaria de arma De la espada No sé cuál será esa Bueno Más cositas Más cositas Que tenemos por aquí Vale Eh... Los pistoleros Reitar Pero aquí van sin caballo Estos Ahora lo veremos Mira la indumentaria de unidad No tío Qué fea es Me cago en la leche Vale ¿Qué más cosas hay por aquí? Eh... Al reservar el pase de batalla Vale Después de que comience La nueva temporada El 19 de septiembre Puedes obtener inmediatamente La nueva unidad De tres estrellas De la temporada Reglas Bueno Lo típico ¿No? Lo del evento Del pase de victoria Eh... ¿Qué más? Nuevo evento De recuperación Y reclutamiento Reunión en el faro Participa en el evento Reunión en el faro Y gana abundantes recompensas Todos pueden ser reclutadores Y recibir recompensas Que incluyen vales de pago Universales Tratados Y cajas de planos De héroe épico Cuando los jugadores reclutados Completen las misiones What the fuck Eh... Para... Para invitar a jugadores nuevos Los nuevos jugadores Y los jugadores que regresen Reclutados Tendrán diferentes misiones Con abundantes recompensas Solo puede participar en este evento Un personaje por cuenta Y las recompensas del evento Se limitan a la participación Y reclamación De ese personaje Cada cuenta Solo puede recibir Las recompensas del evento Una vez Cada cuenta Puede reclutar Hasta 10 jugadores Incluidos jugadores Que regresen Y nuevos jugadores Una vez finalizado el evento Los objetos del evento Ya no activarán Ninguna misión Y se eliminarán Todas las misiones incompletas Requisito para ser reclutado Las cuentas que no hayan iniciado Sesión Desde el 6 de agosto Eh... Pueden participar en el evento Saludo de faro Joder Y el Chihuahua Ya ha iniciado sesión Es que de verdad Las cuentas creadas Después del 5 de septiembre A las 12 O que no hayan creado Ningún personaje Pueden participar en el evento Vale Recordando Y se ha creado El Chihuahua La cuenta El 3 de septiembre O el 2 de septiembre Es que de verdad Entrada al evento Consulta los detalles En la O De recomendado Interfaz Reunión en el faro Tiempo para completar misiones Y reclamar recompensas Del 5 de septiembre Después del mantenimiento Hasta el 8 de agosto O sea De agosto No de De octubre Las recompensas Se distribuirán Por correo Con un periodo De validez De 30 días Y no podrán reclamarse Si caducan Vale Aunque bueno Las recompensas Tampoco Esto que coño es Hostia Esto para completar Una fase Puede estar bien Puede estar guapo Eso Habrá que reclutar ¿Alguien quiere empezar En EU3? Rotación de cofres Vale A ver Aquí hay más intereses Aquí para dos fases Pero pone universal O sea que vale Para cualquiera Para cualquier unidad Ah no Hay tres Hostia Que bueno Pues eso me interesa Esa mierda Vale Rotación de cofres De indumentaria Ya están disponibles Los cofres de ejército Onibi Y cofres de indumentaria Garra de Akuma Vale Hostia Pues esta está guapa Esta está guapa Esta indumentaria La verdad Vale Más cosas La Nodachi Legendaria Madre mía Ajustes y optimizaciones Liquidación de temporada Bueno Garra territoriales Modo de arena Después del mantimiento De 5 de septiembre Tendremos la liquidación De la temporada Permanecerá abierta Desde el día De liquidación De la temporada Hasta el día De mantimiento De la nueva Vale Reinicio De intercambio De tienda Imperial Vale El límite De intercambio De objetos De la tienda Imperial Se restablecerá Después del mantimiento Transferencia Se desactiva Bueno Esto es lo que Hemos hablado Antes ¿No? Vale Plumas Ardientes Hostia Van a empezar A meter mierdas De estas Para cuando Matas a alguien Que haya efectos De esta historia He agregado He agregado Una notificación De desplazamiento Para muertes De héroes Dentro del mapa Del campo De batalla Al alcanzar Plumas ardientes Nivel 4 Corazón ardiente El anunciador De muertes Especial Rugido de llamas Será visible Para todos los jugadores En la batalla Para todos los jugadores Creo que la del evento Que metieron No era para todos Los jugadores Creo que era Solamente para ti Vale Otros ajustes Han realizado Ajustes En las recompensas Para el inicio De sesión De héroes Retonado Vale Vale Esto es como Lo del retorno De jugadores Correcciones De errores Y optimizaciones Vale Movidas A ver Fuencia de habilidad Danza marcial Del hacha de petos Sed de sangre El efecto Golpe con escudo Vale Vale Poco más chavales Pues tampoco Han anunciado Las habilidades Y demás De las unidades ¿No? O sea No han anunciado Supongo que lo harán En los próximos días Así que estaremos atentos A todo A todo lo relacionado Con esta nueva temporada Y tiene bastante buena pinta A mí me ha gustado A mí me ha gustado La verdad Me ha gustado Veremos a ver Cuánto de poderosas Son esas unidades Porque claro Pueden ser Una locura Puede ser Una auténtica Locura La verdad Pero bueno Está guay Está guay Me gusta Nada más chicos Para la gente de YouTube Muchas gracias por Pasaros por aquí Dejar un buen like Suscribiros Y si tenéis el Twitch Prime Recordad que tenéis el enlace De mi canal de Twitch En la descripción Y podéis entrar Y dejar vuestro Prime Aquí para ayudarme A seguir creando contenido De Conquer of Blade Poco más Nos vamos Chao chao Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.